Y bueno, cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y vamos a conocer más detalles sobre esta enfermedad. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es provocada por una bacteria que se contrae a través de las gotitas de saliva. Es una enfermedad respiratoria que principalmente ataca los pulmones y hay síntomas muy claros como pérdida del apetito, la pérdida de peso súbita, la tos crónica o tos que dura mucho tiempo y con tratamiento y esto no cesa la infección. Básicamente es lo que te puedo decir acerca de ella. En el Centro de Salud nosotros hacemos un estudio que se llama baciloscopía. Es un cultivo que se hace a través de la espectoración del paciente, se manda análisis y es la única manera en la que la podemos detectar. Muy bien, pues invitar a toda la población para que se acerque a su centro de salud, se haga esta prueba y que se conozca más acerca de esta enfermedad. Sí, claro. Nosotros les pedimos muestra por tres días. Los materiales, la explicación y todo, nosotros se las proporcionamos. Aquí se manda a hacer el análisis y aquí mismo nosotros les notificamos a través de los resultados. Muy bien. Ya para cerrar, pues recordar los horarios de atención para las personas que estén interesadas. Sí, claro. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Directamente pueden ubicarme a mí, enfermera Verónica, y yo les puedo dar toda la información. Con imágenes de Marín Gómez para el CNT, informó Ángel Pérez.